Aquí, Wala, de el grupo... Masacre. Masacre. ¿Está? Acá estoy, feliz cumpleaños. Gracias, ayudo Wala. Ese joven que dijo feliz cumpleaños, es sobrino mío, me altero. ¡Aviva la familia! ¡Aviva la familia! Ernesto, de Wala, sus compañeros, y mis otros sobrinos que están por ahí, porque ya no sé. Yo quería decir a mis hijos que preguntaron una vez, che, ¿y todos estos chicos son durios? Porque había un grupo acá, un grupo por acá. Sí, son míos, pero hay una diferencia. Los de este lado son caseros, aquellos son silvestres. Como un sostero con un... ¡Qué maravilla, qué maravilla! Lo maravilloso de todo esto, ¿saben qué es? Es que estén aquí ellos hoy. Este es un acontecimiento, para mí, enorme. Que la vida nos junte en el arte, y nos junte también en el encuentro. En el encuentro de la amistad, de la vibración, de la sangre, y además, de todo lo que puede partir de este encuentro. Yo, por ejemplo, ya, si tuvieran un mil a mano, ya se lo recomendaría que no lo gaste a tiempo. Que lo donen para el pobre pensón. Es una broma, ¿no? Para el resto de los malos. Viene a buscar plata a él, ¿sabes? Bueno, entonces, se corté mi ensayo, digo. ¿Quién se quema? Una vez estaba yo en una esquina, y estábamos con mi hermano Vicente, mi madre todavía, y estábamos en una esquina. Y pasó una cosa parecida, ¿no? Yo no estaba así, tenía esas camisas anchas, esas, todas, estas camisas abruzadas, que se doblan y todo por acá. Y había sido que había un compañerito por ahí que también estaba, pero tenía un cigarrillo. Y yo empecé a ver humo, y humo, y yo decía, che, tenga cuidado, que alguien se está quemando. Bueno, y seguía yo, che, pero le dije, joder, alguien se está quemando aquí. Mirá, sentí el dolor, lo ha quemado. Y el humo, y lo se miró bien, y le dijo, que me estaba quemando. Y el cigarrillo, se había caído la ceniza, todavía con fuego, y cayó sobre el doblez de la camisa. Así que el incendio lo estaba propiciando yo. Y por eso miré bien ahora a ver si no me ocurría lo mismo. Nunca sabe cuando las cosas se repiten. Bueno, yo pienso, amigos, que tenemos estos músicos tan excepcionales. Y tenemos acá, ya lo escuchamos a nuestro querido Iván, recién, con un chamamé, medio interrumpido por mi presencia en ese escenario. Y lo tenemos aquí a este músico extraordinario, Joaquín. Y yo diría que él nos toque una música en el fuelle y lo acompaña. se llama Trinos en la Cerva. ¿Verdad? ¿Verdad? todos los que con ese título ya tengan cuidado porque puede aparecer algún lagarto por ahí. Adiós. ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!